¿Qué pasa chavales? ¿Sabéis dónde estamos? Estamos en el Ciotep de Girona, una pedazo de feria de la bicicleta con muchísimos expositores, es una pasada, así que vamos a estar dándole un repasito a las cosas que considero las más curiosas, vamos a visitar amigos del canal y os voy contando, ¿vale? Vamos a pasar por el stand de propane, que tienen la 9 Spindrift y la Eccano, vamos a verla. La 9 Spindrift, que es espectacular, es como una evolución de la Tee a nivel de diseño, pero bueno, es una pasada, 180, 180, esta en concreto, ¿this is the Mulead version? Ah, en realidad este es el FULL 29, pero el frame es el mismo, es solo con el flip flip, el reloj que cambia. Perfecto, nos está diciendo que este es el modelo 29, FULL 29, para la Mule, cambiamos el flipchip, que está por aquí, y cambiamos también la rueda trasera, así que súper bien. Está la Eccano de aluminio, va con motor Shimano, esta es FULL 29, esta es Mule, solo existe Mule la de aluminio, fíjate que soldaduras, está todo súper distrito, súper bonito, el color, genial. Y aquí tenemos la de carbono, que va con el motor SRAM, que ya lo hemos probado en el canal en la caja, y fijaos que pasada, o sea, va con el extender por aquí, una pedazo de bicicleta, esto es un cañón, esta bicicleta, pues, aquí están las specs, y la que está vale 10k, pero es que, vaya cañón, me tiene lo que esta bici, ¿eh? Aquí está el extender Scott, ¿qué pasa? ¿que no tiene la Genis? ¿o sí? Mira, la Scott Voltage, estaba diciendo la Genis, pero quería decir la Voltage, que bicho de bicicleta, y mira que diseño, ahora si enfoco, tiene como puntitos, con amortiguador escondido y todo. Vamos a visitar a nuestros colegas de Kubalai, que son los que nos mandaron los discos de freno, hace tiempo, y vamos corriendo hasta que nos llueva. Míralo, aquí están, vamos a saludar. ¿Albejer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, a tope. Muy bien, pues, quería pasarme por aquí para grabar algunas cosillas, tipo disco, porque me has dicho que tenía el disco más ligero del mercado, ¿verdad? Eso es. ¿Vamos a verlo? Para eso estamos, tenemos bajo llave, porque solo hay estos dos discos dentro de Europa ahora mismo. ¿Qué tienen de especiales estos discos? Bueno, son de titanio. Entonces, el titanio es un material más ligero que el acero, lo sabemos, igual que resistente, pero además tiene unas prestaciones térmicas que nos hace pensar que tendrá más eficiencia en el frenador. Entonces, lo espectacular es que aquí tienes un disco de 160. Tenemos la foto, pero para demostrar que no hay campo de cartón. ¿Vale? ¿Vale? Soltamos el disco. 50,1. Bueno, porque está sucio, pero son 50 gramos. ¿Y es? El disco de 160, 50 gramos. Sí, es verdad que este disco no es para enduro. Está formulado más para carretera. Vale, vale, vale. Según la acogida que tenga el mercado, se irá ampliando a más valor. Mola, mola, muy bien. Entonces, tenemos también la pastilla en titanio. Vamos a verla. Está hecha en titanio también, ¿no? El backplate en titanio, que además Braco lo hace raw, o sea, crudo, sin ningún tratamiento. En la báscula. 6,7 gramos, ¿eh? Correcto. Casi nada. Y, por cierto, vaya paellera, ¿eh? Sí. Vaya paellera. Esto es un disco de 2,54. Ponex es fabricante alemán, que es Wipperman. 125 años fabricando cadenas para la industria y una división especializada en ciclismo. Entonces, la novedad que nos trae es una cadena que viene encerada de fábrica. Te ahorras desengrasar y encerar. Con este encerado de fábrica tienes un muy buen rendimiento al principio, hasta 800 kilómetros. Puedes ir manteniendo con cera líquida para salidas diarias. Y cada equis tiempo que quieres hacer mantenimiento, tienes la cera sólida para hacer el baño. Además, hay que destacar que Conex tiene un sistema de cadena, que es el ConexLink, que te permite abrir la cadena y cerrar sin ningún tipo de herramienta. Y reaprovechas el link cada vez. Yo lo he estado probando y me ha ido bien. O sea, que además con la mano es como un pellejito y sale. Correcto. Muy bien, muy bien. Y no llueve. Este es todo el stand de Orbea, que básicamente es una rotonda para ellos. Y tienen ahí expuestas dos pepinos de Orbea Rise, la Tocha Tocha. Y esto es una bicicleta súper codiciada, porque es súper equilibrada y mira el diseño. Mira, estamos aquí en el stand de Industri9 y hace un rato nos han comentado que, fijaos, este tipo de radio, que no la aprietas desde aquí. Bueno, la aprietas desde aquí y desde aquí. ¿Veis? Tiene aquí una cabeza Torch y aprietas el rato desde aquí. Está guapo. Está 3000W en el PIC con el punto más alto, pero la nominal es de 350W. O sea, 350W la potencia nominal y 3000W de potencia pico. Sí. ¿Pero combinada o...? Sí, las dos en este caso. Y esto no requiere ni cadenas ni ninguna transmisión mecánica. El sistema recoge la energía que empleamos con las piernas y lo envía directamente por cable directamente a los motores. Entonces podemos tener más de un motor. Qué chulada. También cuando pedaleamos hacia atrás se puede hacer freno regenerativo. Si frenamos con los motores y se recarga la batería. Vamos. Qué curioso. Estoy empezando a ser consciente que no voy a ver todos los puestos de la feria. Porque hay muchos y cuando te quieres parar en alguno que veis con curiosidad, por ejemplo, inviertes tanto tiempo en conocer también a la familia, a la gente. Hay muchos fabricantes artesanos de bicicletas, de madera, de titanio, incluso con acero. Y estoy sobrepasado porque es que soy consciente de que no voy a verlo todo. Y me gustaría traer lo más bonito y lo más relevante para el canal. Pero también hay cosas como bicicleta de gravel, carretera, con materiales especiales que estoy seguro. O sea, lo quiero mostrar, pero no va a dar tiempo a ver todo. Me voy a dar un poquito de prisa y a ver si os gusta lo siguiente que vamos a ir viendo. Mira, chavales, acabamos de llegar al stand de Atena. Atena, para quien no lo sepa, es el colaborador del canal con tema de suspensión de fórmula y marca automaster y demás. Así que vamos a ver un poquito lo que han traído. Mira, tenemos la fórmula Nero, que además es la Nero R. Que quiere decir que tiene, bueno, el hidráulico tope la tiene en las dos. Pero tiene dos cámaras de aire que tocamos desde aquí y luego otra en la parte inferior. Tenemos la horquilla, la selva S, modelo de Josh Briceland, todos los discos, las pastillas. Tema del amortiguador, este es como el que tengo yo. Luego, frenos, tanto el de cuatro pistones, el de dos pistones, como el de cuatro. Y me han estado comentando que van a sacar un freno con la salida un poquito distinta, para las bicis nuevas que van con el latiguillo dentro del cuadro, por la dirección, pues para que no haga tanta curva para afuera. Así que eso mola. Estas manetitas las voy a probar, que son las de doble posición. Mira, tenemos un poquito más de frenos, tenemos la Nero C, que es la de muelle de descenso. Tenemos por aquí un Nevia, un amortiguador Nevia que traeremos al canal, ¿eh? Y, ¿veis esta marca de ropa? Esta marca de ropa es una línea de Valentino Rossi. Mira esta bici que tenemos aquí en el stand de Atena, que es una Cambayor, en realidad es una Mio Tragus, ¿vale? El diseño lo hacen en Mallorca. Nacional, está muy chula la bici. Fijaos, este es el modelo de Enduro con una Velva, que de hecho esta, esta misma, la veremos en el canal porque me la van a mandar para probar. Y seguramente ese amortiguador también, porque es el de mis medidas. Y fijaos, la fabrican en Cambayor, creo que están en Tarragona, si no lo vemos. Y vamos a ir a conocerlos al stand y vamos a probar una cosita muy rara. Lo que ves aquí, somos el único fabricante en el mundo que tiene un stand de doble eléctrica. Digámosle Enduro. Hombre, son 150 de recorrido en cada eje, ¿eh? Aquí parece un poquito más, ¿no? Bueno, no, está a 150. Está cerquilla. ¿Ya la conoces? Sí, sí. Nosotros, como artesanos, nos hemos especializado con el aluminio. Sí. Si te fijas, hoy en día hay mucho artesano, pero con el aluminio nadie. Cada vez menos. Hay mucho acero, mucho titanio, madera. Yo considero que el aluminio es un material perfectamente viable. Sí. Sobre todo en el tema tandem, un cuadro de acero sería muy pesado. A ver. Y en nuestro taller entran tubos y bloques, y a partir de aquí lo hacemos todo. Está bien. Lo que veo que está montada, evidentemente, Full Formula. Sí. Y la batería no está en un sitio, entre comillas, lógico donde iría en otra bici, sino que está abajo del tubo. Bueno, abajo del tubo también. Sí. Creo que es mejor que montarla aquí o que montarla en otro sitio. Pero lo que hacemos es centrar peso. Peso. Vale. Andem es más estable. Los ejes de pedalión están en 365 del suelo. O sea, que es altísimo. Es altísimo. Muy bien. Vamos a poder probarlo. Cógelo. Tengo aquí el casco, ¿eh? Ya puedes cogerlo. ¿Yo pedaleo? Sí. Vamos. 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 Hostia, tío. Es que parece que va la rueda atrás planeando, tío. No lo sé. Vamos. Vamos. Vamos a subir estos oscelillos. No, creo que no Vamos para allá, para el fondo Venga, vamos Vamos, vamos Ponte tú delante Cuidado, cuidado Vale, ya le he pillado el truco ¿Sabes cuál es? Dejar la cadera libre, tío El truco es dejar la cadera libre Pero frenado, tío Ah, vale, los pedales Tío, tú avísame cuando no dejes de pedalear Venga Hostia, qué fumada, tío Vale, ya Qué paranoia, madre mía ¿Qué tal, y yo? Esto es una paranoia, Pedro Pero una paranoia Yo no me monto en una cosa así en mi vida, vamos ¿Qué tal? Qué locura No se parece a una bici Nada, eh Además, vas montado Y lo que parece es que la rueda de atrás Te va como planeando en otro sitio La parte de atrás es cruzada No se entiende nada Parece que está... Si vieras lo que ha tenido No, si Cuando yo he visto algún descenso En Valnor Que los ven los dos juntos Pero vamos, vamos ¿Cómo van con esto, tío? Muy bien Pues muchas gracias por la prueba Y por todo, señor A vosotros Por la visita Gracias Estamos en plena tarde Hemos comido hace un rato Esto es la entrada O sea, hemos venido de allí para acá antes Y está hasta la bola de gente esto, eh Hasta la bola Vamos al stand de Canyon Que espero que tengan la nueva E-bike ligera que presentaron hace una semana Aquí están Estos dos bicis Esto es una bici eléctrica Aunque no te lo creas ¿Dónde está la batería, no? ¿Dónde está la batería? Y el motor está aquí Pero es que Que no lo parece O sea, es chulísima Un diseño súper bonito Qué chulada Estoy deseando probar esto, eh Pero deseando En el puesto de Maxi Y está la esperada Sigo viendo la SEGAI más agresiva que esta, eh Yo también A ver, esta desaloja mejor Pero claro, tiene el taco más separado, ¿no? Aquí está Es la versión descafeinada de la Shorty, ¿no? La High Roll 3 Es que es prácticamente casi igual, tío Es casi igual Pero el High Roll 3, eh El Shorty descafeinado Estamos cansados, Joselillo Estamos cansados Aquí está el stand de Vox Que me ha sorprendido Porque esperaba ver algo nuevo Y no hay nada nuevo He visto algunas bicicletas con motores Vox Que tienen la pegatina tapada Así que tiene pinta que hay un Vox de quinta generación A punto de salir Pero lo están ocultando A ver si yo luego os enseño algo Mirad, chicos Estamos en el stand de Sun Y mirad el diseño de la bicicleta Enduro Es espectacular Es espectacular Fijaros qué diseño más limpio Prácticamente un tubo recto aquí Amortiguador escondido Una pasada Este modelo Me han comentado por aquí Que tienes acceso Porque aquí desmontando Una caja de herramientas Que está aquí escondida Está aquí el maletín con todo Este modelo es Bull 29 Y fijaos Un sistema de suspensión De seis barras Con la roldana aquí arriba Y la verdad es que me parece espectacular Me parecen diseños súper bonitos Si es verdad que se ve claramente Que esto es un producimiento Y hay algunas uniones Un poquito rematadas Pero muy bien Muy bien esta marca Que de estar en el suelo Parece ser que vuelve con fuerza Mira esto tío Mira De madera Se nota la fibra tío Una bicicleta súper bonita Y fijaos en las uniones Por aquí Por aquí también Que bonito tío Y este color es espectacular También en madera Sigue siendo Un tipo de unión Aquí la estamos viendo Y aquí Vosotros probablemente sabáis Que mi canal está centrado Sobre todo en enduro Pero es que este tipo de cositas Que son joyas Porque no es una bicicleta Común No es una bicicleta que ves todos los días Y la verdad es que Es preciosa Es preciosa Me encanta Me mola mucho Es una bicicleta única Este tipo de bicicleta Es arte no Es una expresión artística Del diseñador Y del fabricante Porque aunque no es el material Quizás más óptimo Para hacer una bici Es que salen cosas chulísimas Se ve una calidad Se ve un cariño en el cuadro Que me gustan Me gustan ese tipo de cosas Ahí está el stand de Bici Max Que esta gente tiene Fox Tiene Santa Cruz Vamos a ver que vemos por ahí A ver si vemos las horquillas doradas Mira, mira aquí están La Fox 40 No sé si es por la luz del día de hoy Que está nublado Pero no se ve tan espectacular Llamadme purista Pero me gusta más el naranja Mira que bici La de Hoffman Del equipo de Syndicate Mira, la Hecler SL El nuevo color que presentaron Y no aparece ni una de bike Me gusta Y por aquí la bronzo Con los huequecitos que no habrán hecho Bueno señores Estamos ya acabando Como veis aquí Bueno, está empezando A atardecer, anochecer Y nos vamos a pasar un buen rato Nos vamos a echar la tierra Refrescito para las que tienen Menos de 18 años Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Sed buenos!